Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a territorio Android. Nuevo vídeo sobre el Mobile World Congress y en esta ocasión vengo a hablaros de lo nuevo de Sony. Porque en las noticias ya comentamos que se presentarían los nuevos topes de gama para este 2018 que seguramente habría cambios importantes sobre todo en el diseño y así ha sido. Sony Xperia XZ2 y XZ2 Compact, los dos nuevos terminales de la firma japonesa. Vamos a ver porque me han parecido bastante interesantes, aunque hay algunas cosas que no entiendo y ahora me explicaré. Pero antes vamos con la intro y os cuento todo todo. Bueno pues vamos allá con este repaso por los nuevos Sony Xperia XZ2 y XZ2 Compact, lo mejor de la firma japonesa para este 2018 y donde hay bastantes cambios. Sobre todo, lo primero, en el diseño. Aquí encontramos las mayores novedades y es que lo estábamos esperando ya. Lo habíamos rumoreado en las noticias, lo habíamos hablado, que habría un cambio de diseño, que Sony tenía que ponerse las pilas y adaptarse un poco al diseño actual, al todo pantalla, etc, etc. Pues en este caso yo creo que lo han hecho bien pero se han quedado a medias. Y os voy a explicar un momento, en un momento mejor dicho. Dejamos el diseño Omnivalence que ya incluía Sony en sus terminales desde hace varias generaciones. Este diseño rectangular que me parecía muy bonito pero que al final quedaban terminales muy grandes con una pantalla que tampoco es que fuesen enormes. En este caso el nuevo diseño se llama Ambient Flow y lo básico es que cambiamos del metal al cristal en la parte trasera. Algo que ya es tendencia, que hemos visto en muchas firmas y que Sony lo ha adoptado. De primera vista me parece un terminal precioso, este XZ2 de Sony, me parece súper bonito. La parte trasera en cristal con este reflejo, con este parecido al HTC U Ultra, no sé si lo recordaréis, o al HTC U11 incluso, que tiene este diseño atrás como, lo llamaban Crystal Liquid, creo que era, simulando un líquido, está muy guay, muy chulo, realmente se lo han currado y queda bastante, bastante bien. También notamos que ya no hay este diseño rectangular sino que es curvado en la parte trasera, algo que debería ayudar a la ergonomía. Pero os comento un poco las medidas para que os hagáis una idea. 15,3 centímetros de alto, 7,2 de ancho y 11 milímetros de grosor. Con lo cual, pues no es el terminal más pequeño, ni el más ligero, ni el más todo, pero bueno, es un diseño que está algo más currado que antes. El peso de hecho es 198 gramos, para que os hagáis una pequeña idea. Pero algo que no me ha gustado de este diseño es un error que ya cometió Samsung, que parecía que no se podía hacer peor, pero sí, ha llegado Sony y lo ha hecho todavía peor. Y estoy hablando del lector de huellas. Si os fijáis en la parte trasera, el sensor de cámara está muy abajo. Y cuando digo muy abajo, es que está a la altura a la que estaría un lector de huellas normalmente. Y si no, mirar cualquier terminal de Huawei, de OnePlus, etc. y comparar. Esto llama la atención, porque bueno, os puede gustar más o menos, pero ahí está. Pero lo que más llama la atención es que el lector de huellas se encuentra incluso más abajo. Es decir, justamente debajo del sensor de cámara. Y estoy hablando que prácticamente se sitúa en el medio del teléfono. ¿Qué pasa con esto? Yo no lo he probado, pero he visto unos cuantos vídeos ya, unos cuantos análisis, donde el dedo va a parar directamente al sensor de la cámara. Con lo cual, lo vamos a tapar, lo vamos a ensuciar, como ya pasaba con el S8. En el S8, por lo menos, sabíamos que teníamos que echar el dedo para un lado. Pero aquí, lo que vamos a tener que hacer, yo no sé si es imposible, pero Sony dice que es que utilicemos la segunda falange del dedo para que directamente el lector caiga en esta parte. Me parece totalmente antinatural, innecesario, y no sé por qué lo han puesto aquí. Y perdonad mi indignación, pero es que no comprendo como, haciendo un diseño tan bonito como han conseguido, cometan el error de poner el lector de huellas ahí. Por lo más para arriba, o por lo menos dejarlo en el lado como lo hacías antes. En fin, no lo entiendo, pero esperaré a probarlo para ver si es tan terrible como parece, aunque ya os digo yo que tiene pinta de que sí. Aparte de esto, pues nos llama la atención la parte delantera, que es un medio todo pantalla, por así decirlo, porque ni de coña se acerca a la espectacularidad que ya nos ofrece el S9, el Note 8, el Mate 10, el G6, etcétera, etcétera. Pero por lo menos hemos reducido bastante los marcos, que no era muy difícil porque había muchísimo, y ahora es algo más aceptable que lo era antes. Después del diseño, pues vamos a hablar de las especificaciones, porque hablamos de lo mejor del mercado a día de hoy. Snapdragon 845, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno, y toda la conectividad del mundo. Resistencia al agua también, que se me olvidaba antes, y por supuesto batería de 3.180 mAh, con carga inalámbrica rápida, y con carga rápida a secas. Muy bien, algo ya similar a lo que pasa con el S9, y veremos a ver cómo es la autonomía de este nuevo XZ2, pero pinta bastante bien, sobre todo porque el sonido suele hacer muy bien en términos de optimización. Y luego, pues tenemos, como he dicho, toda la conectividad del mundo, y en el software tenemos Android 8.0 Oreo, con la personalización de Sony, con Xperia Assistant, que lo han presentado también, no mucho más que comentar en el software, porque realmente estamos ante algo muy similar, o al menos así lo veo yo. Donde tampoco tenemos novedades interesantes, es en la pantalla, pero yo creo que va a seguir siendo muy buena. Tenemos un panel de 5.7 pulgadas, en formato 18 novenos, resolución Full HD, compatibilidad con HDR, y sigue siendo un panel IPS. Ya no hemos pasado a lo LED, como muchos esperaban, pero bueno, yo creo que será un buen panel, seguramente esté potenciado con Triluminos, con Bravia Engine, etc, etc, y Sony no lo suele hacer mal en este aspecto. Me gusta que tenga Full HD, porque eso ayudará a la batería, y en este tamaño de pantalla, yo sinceramente no echo en falta el Quad HD. Y ahora hablamos de algo importante, cuando estamos tratando con Sony, porque no es otra cosa que la cámara. Y es que hablamos de que este XZ2 tampoco incluye una de las novedades que demanda el mercado. Es decir, no incluye doble sensor, sino que únicamente tenemos uno, en la parte trasera, de 19 megapíxeles, y que tiene características bastante espectaculares, sobre todo en cuanto a los extras de vídeo. Fotografía que debería ser muy buena, pero luego es que tenemos un apartado de vídeo invidiable. 4K HDR, el primer smartphone que lo soporta, que es capaz de grabar en este formato, 60 frames por segundo, por supuesto. Tenemos este 3D Creator, o creador en 3D, con lo que nos conseguía crear una imagen de nuestra cara. Muy bien, incluso en esta ocasión se incluye en la cámara delantera también. Pero es que luego, para rematar, tenemos vídeo en super slow motion, 960 frames por segundo, como ya hacía el XZ Premium, pero en este caso subimos a Full HD, de la resolución, con lo cual, muy bien, fantástico, y será una funcionalidad que seguramente nos deje boquiabiertos. Y luego, pues por último, en el apartado del selfie, tenemos 5 megapíxeles, con este 3D Creator también. Poco más que contaros, no lo hemos probado, pero pinta bastante, bastante bien. Y el precio lo voy a buscar por aquí, porque lo tenía apuntado, si mal no me equivoco, y es que saldrá el 6 de abril, por 799 euros. Un precio que me parece relativamente contenido, si tenemos en cuenta que los topes de gama están por los 900 y por los 1000 euros, con lo cual, Sony sabe que no puede subirse a la parra, porque va a tener que competir con los mejorcitos del mercado. Así que, ojito, que este Xperia XZ2 pinta muy bien. Y brevemente vamos a hablar del Xperia XZ2 Compact, ya sabéis, este terminal que apuesta por una pantalla pequeña, un formato reducido, para aquellos amantes de estos teléfonos, que no quieren pantallacas, ni teléfonos gigantes. Vamos a ser muy breves, porque os voy a comentar únicamente las diferencias respecto al XZ2, porque realmente son muy pocas, y están sobre todo relacionadas con el tamaño, el diseño y demás. Así que no nos vamos a enrollar mucho. Lo primero, el diseño no incluye cristal en la parte trasera, es una diferencia importante. Sino que incluye policarbonato con recubrimiento de vidrio esmerilado. Algo que ya vimos en otras generaciones, que a lo mejor no es tan premium, pero que yo lo veo bastante bonito, y a mi parecer, pues no está nada mal. El lector de huellas, al parecer, sigue estando en la misma posición horrible que el XZ2, pero bueno, ya es algo que he comentado. Y luego, pues, obviamente tenemos diferencias de tamaño. En vez de 15 centímetros, tenemos 13,5 de alto, 6,5 de ancho, y luego tenemos 168 gramos de peso. Obviamente, es un terminal más compacto, por eso se llama compacto. En cuanto al hardware, prácticamente lo mismo. Tenemos exactamente el mismo procesador, el mismo RAM, el mismo almacenamiento, etcétera, etcétera. Y donde sí encontramos diferencia es en la batería, que tenemos 2870 mAh, también con carga rápida, una autonomía que debería ser muy buena porque es una pantalla pequeña, y es que precisamente, hablando del panel, contamos con 5 pulgadas, tecnología IPS, compatible con HDR, y resolución también Full HD, en formato 18 novenos. Con lo cual, un terminal más pequeño, debería ser mejor en cuanto a la batería, esta es la principal diferencia. Porque luego, respecto a la cámara, tenemos el mismo sensor que incluye el XZ2, grabación en slow motion, 4K HDR, etcétera, etcétera. Así que, esto es lo que nos ha presentado Sony en el Mobile World Congress. Debo decir que estoy bastante contento, pero, hay algunos errores que no se les puso el perdón a Sony, como el lector de huellas, estamos siendo un poco cautos, porque todavía no lo hemos probado, pero me parece la posición más horrible del mundo, y luego la pantalla no se termina de adaptar todo al formato este, infinite display, full display, como queráis llamarlo, pero de todas formas, lo bueno es que hay un cambio de diseño, que es muy bonito, que está muy conseguido, y veremos a ver cómo le sale a Sony. Así que, esta ha sido toda la información de los nuevos terminales Xperia, de Sony. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejarme un like, suscribiros al canal, porque vendrán nuevos vídeos del Mobile World Congress, y en la descripción os dejo redes sociales. Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo, y hasta otra.